Este lunes entró en operaciones el Centro de Aislamiento Voluntario para COVID-19, ubicado en el Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara, en el que se podrán hospedar hasta 200 personas en su primera etapa. Este espacio se destinó para pacientes que deseen aislarse de forma voluntaria para evitar contribuir a la cadena de contagios del COVID-19 y minimizar el riesgo de enfermar a sus familiares o entorno social. Nos encontramos a las afueras del Hotel Villa Primavera, que pertenece a la Universidad de Guadalajara y que a partir de hoy arranca funciones para ingresar a personas que se quieran aislar voluntariamente y que sean positivas de COVID-19. Actualmente no hay ninguna persona aquí ingresada, sin embargo, se tiene como área restringida a la espera de que llamen al call center para que puedan aislarse en este recinto. De acuerdo con personal de comunicación social de la Universidad de Guadalajara, ya se tienen solicitudes de personas interesadas en aislarse, quienes lo hicieron a través del call center de la Casa de Estudios. Sin embargo, aún no se cuenta con el número exacto y se analiza el traslado de los mismos, por lo que se prevé su llegada para el martes o miércoles. El centro cuenta con 98 habitaciones que darán asilo a 200 personas en su primera etapa y a 417 en una segunda etapa. Los aislados serán atendidos por 100 empleados, además de contar con un área médica, de enfermería, ambulancia para atención las 24 horas, psicología y nutrición. La operación del espacio por un mes será a través de un donativo de 5 millones de pesos de la iniciativa privada. Quienes podrán ingresar serán pacientes con diagnóstico de COVID confirmado por PCR o prueba rápida, ser un caso leve o asintomático que no requieren una cama para su recuperación, ser mayor de edad y menor de 60 años o que sus viviendas estén construidas con materiales que dificulten la limpieza, no tener comorbilidades de riesgo o habitar en vivienda con una sola habitación o con un índice de hacinamiento de tres o más personas por habitación. El call center es el 3335 40 30 01. Daniela Rodríguez, Meganoticias.